Todo en la vida se espera y aquí te estoy esperando Todo en la vida se acaba y aquí se te está acabando Todo ese orgullo que tienes un día se te dé a acabar Porque conozco tus modos y nadie te dé a aguantar Te gusta jugar con fuego, te gusta hacerlo sufrir Así lo hiciste conmigo pero hoy me voy a reír Escrito el cielo no tiene, escrito siempre estará Que tú vendrás a buscarme por más que quieras negar Por eso brindo y me río, por el amor que te tengo Por el amor que me tienes y quieres desimularlo Te gusta jugar con fuego, te gusta hacerlo sufrir Así lo hiciste conmigo pero hoy me voy a reír Te gusta jugar con fuego, te gusta jugar con fuego, te gusta hacerlo sufrir Te gusta jugar con fuego, te gusta jugar con fuego, te gusto estará Gracias por ver el video.